Criminales de la gramática, ¿se cansaron de cometer errores en su ortografía? Pues si es así, hoy en Crímenes Gramaticales les enseñaremos por qué y cómo no cometer estos errores. Así que, quédense viendo. Muchos hemos cometido errores ortográficos en algún momento de nuestra vida, pero... Últimamente se ha vuelto un mal hábito. Y no solo en las redes sociales donde nos topamos con cosas como esta. ¿Esto qué es? Sino en la televisión donde vemos esto. Decisión Ante ello me pregunto, ¿realmente las personas escriben tan mal? Por ello, salimos a las calles a averiguarlo. Así que, vamos a verlo. La misión de hoy es averiguar qué tan bien o mal están los peruanos en ortografía. Así que regresaremos al colegio y les haremos un pequeño dictado. Acompáñenme. Ese chico está leyendo. Debe ser buena señal. La palabra es isósceles. ¡Ay, no! Se confundió la primera. Tú, que me estás mirando. Vamos, yo sé que quieres intentarlo. Tú puedes. Escribe idiosincrasia. Está fácil. ¡Oh, no! Mal. Ahora, inténtalo tú. Escribe hincapié. Mal. Por favor, escribe aunque sea una bien. Vamos. No se desanime. Recién iniciamos. Así que, vamos. Una mujer. Ella es. Escribe jengibre. Vamos, tú puedes. Yo sé que sabes. Y, y... ¡Ay, mal! Ahora tú. Escribe isósceles. Hazlo bien. Yo creo en ti. ¡Ay, no! Tú, por favor, hazlo bien. Te dictaré una palabra fácil. Es fehaciente. ¡No! ¿Por qué? No desistamos. Tú, lo harás bien. No te me asustes. No pongas esa cara, por favor. La primera palabra es jeroglífico. Sí, sigue así. Lo estás haciendo bien. Sí. Una palabra más. Escribe hincapié. Vamos, yo sé que tú puedes. Y... Hazlo bien. Yo creo en ti. ¡Ay, no! No lo puedo creer. Esto es inaceptable. ¿Acaso no creen que es importante tener buena ortografía? Bueno, para un escritor, sí. ¿Qué? Tener buena ortografía es deber de todos. A ver, otra vez. ¿Es importante escribir bien? Sí. Sí, de ley. Yo sí creo que es importante. Y entonces... Ya miren. Haremos un trato. Si ustedes me prometen que no van a volver a cometer más crímenes gramaticales, yo les daré unos consejos para mejorar su ortografía. Prometo que no cometer más crímenes gramaticales. Trato hecho. Aquí le van los consejos que deben seguir. Paso 1. Lee lo que te gusta, pero lee. Esto ayudará a que aprendas visualmente la correcta escritura. A esto se le llama memoria ortográfica. Paso 2. Siempre que tengas duda de alguna palabra, tómate el tiempo de averiguar, ya sea desde un diccionario por internet, una aplicación o físico. No hay excusa para no hacerlo. Paso 3. La tildación, la puntuación, el uso correcto de las mayúsculas o ver los errores comunes que se cometen en la gramática para no cometerlos nunca más. Paso 4. Muchos se excusan diciendo que como el internet es un medio informal, no importa si se escribe mal. Y esto no es cierto. Porque el que escribe bien, escribe bien siempre. Así que tómate tu tiempo de revisar lo que escribes antes de enviarlo. Ahora sí, ¿qué van a hacer? Voy a estudiar y no buscar más Pokémon. Vamos a estudiar. Muy bien. Pero no me quiero ir sin encontrar a alguien que escriba bien. Bueno, sí, creo que acabo de detectar a alguien. Vamos a ver. Tú eres mi esperanza. Te noto confiado. Vamos. La palabra es decírselo. Muy bien. Ahora desenlace. No me defraudes. Oh, no lo puedo creer. Por último, inalámbrico. Inalámbrico. Vamos, vamos y... Decírselo está bien. Desenlace también está bien. E inalámbrico también está bien. Eres la primera persona que ha escrito todas las palabras correctamente. Oh, yeah. Felicidades, Andrés. Dinos, ¿qué les podrías aconsejar a todos aquellos que jalaron en ortografía? Que es importante que cuiden su ortografía porque en cualquier trabajo, en cualquier situación es bastante importante, ¿no? Esperemos que sigan nuestros consejos para que la próxima vez que nos encontremos puedan reivindicarse. Así que, hasta la próxima. Eso de que los comunicadores son los que tienen que escribir bien es mentira, pues la ortografía es nuestra primera carta de presentación. Así que ya saben, no hay excusa para seguir siendo un criminal de la gramática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!